En realidad ella misma ahora está diciendo que en realidad la versión de la picada se cae, se desvanece. Conocen a las personas que manejaban la moto y descartan la posibilidad de una picada. Y no descartan la posibilidad de que ellos venían de robar. Vamos a escuchar, se llama Daisy, es la mujer del joven que está internado en grave estado. Se están poniendo un drenaje, ¿no? Se están poniendo un drenaje para conocer el que la trajeron. Daisy, recién vos dabas cuenta de que conocen a la persona que manejaba la moto y que atropelló a tu esposo. ¿Quién es y cómo fue? Se le dice en Chola, se llama Cristian y es conocido del barrio. El que iba atrás con él se llama Martincito, tiene 12 años. Sí, todos los vecinos, todos los vecinos saben lo que son esos pibes, todos saben. En caso de Javier no tiene que ser uno humano y venían corriendo picadas, no. No venían corriendo picadas. Esa moto sola estaba, no dejaron tirada al lado de la zanja. Mientras medio metro estaba él arreglando la moto para fumarse. Yo lo vi, yo les juro que lo dejaron tirado en la zanja ahí. Daisy, vos estabas en tu casa. ¿Cuánto de tu casa fue el accidente? A la vuelta de mi casa, a la vuelta. Yo estaba durmiendo y me vinieron a avisar de que a él lo habían chocado. Yo pensé que era algo así nomás. Y cuando me fui, estaba esperando que vaya el padre. Y como el padre no salía, me fui yo. Salía a la vuelta y lo vi que estaba uno intentando levantarse y era Martín. Después vino para el costado y yo le estaba limpiando la moto, arreglándola. Y le hice al chico que me fue a buscar a mí qué hizo, qué hizo, a quien había chocado. Y el pibe le dice, callate, callate, boludo. Le hice y yo le digo, Beto, ¿dónde estás? Más bien, le digo, Javi, te estaba tirado al lado, al lado de la zanja. Estaba tirado. Se fue la fuga, se escapó. Se fue, se fue. No, 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 no.